Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias. Buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos nuestros televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Iniciamos nuestro encuentro de hoy invitándolos para que no se despeguen en los próximos 30 minutos de sus pantallas. Porque traemos un programa muy especial para ustedes. Dedicado a todas las propuestas que debe considerar el próximo gobierno. Teniendo en cuenta el contexto social, económico y político por el que atraviesa el país. Soy Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que será nuestro encuentro de hoy. De cara a este año que inicia, cerrar las brechas existentes en materia educativa y dignificar la profesión docente deberán ser una prioridad para el próximo gobierno. Respetar y garantizar los derechos humanos y la movilización social. Son los desafíos a los que deberá apostarle quien lidere al país en los próximos cuatro años. Este año Colombia se la debe jugar por un cambio y una transformación como país en materia de división de poderes, entes de control y congreso. Un nuevo gobierno que no solamente acceda a la negociación, que escuche al pueblo y que cumpla lo pactado, que se actualice en materia de conectividad e infraestructura y que reconozca la importancia de la labor docente es lo que se necesita en materia educativa para solventar el rezago que se profundizó en los últimos cuatro años. Conscientes de la importancia que tiene para las naciones la implementación de políticas en materia educativa y de respeto a la labor que desarrollan los docentes como un pilar para el progreso y el futuro de los países, se hace pertinente precisar cuáles son las propuestas que debe tener en cuenta el próximo gobierno para cerrar las brechas existentes en la educación y que hoy tienen a millones de niños sin alimentación escolar, ambientes educativos dignos, conectividad, herramientas tecnológicas, entre otros. Entre las cosas que debe tener el gobierno, digamos, financiación de la educación, más plata de la educación, aceptar la propuesta que tiene FECODE para reestructurar el sistema general de participaciones, mirar la infraestructura del país, ampliar el derecho a la educación. Los nuevos gobiernos deben mirar cómo vamos a trabajar el derecho a la educación, un derecho que implique, sobre todo, pensar en la dignidad humana. Este panorama evidencia el abandono del que el sector educativo ha sido víctima, por ello la experta asegura que el próximo gobierno deberá materializar el proyecto del acto legislativo para incrementar real y progresivamente los recursos del sistema general de participaciones, consensuar el proyecto del estatuto docente, dotar de herramientas tecnológicas a las instituciones, adecuar apropiadamente los colegios con infraestructura, servicios públicos y elementos de bioseguridad, velar por un plan de alimentación escolar de calidad y garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales. Respecto a los maestros, necesitamos una formación acorde a nuestro trabajo, es decir, que se pueda profundizar en las disciplinas que nosotros desarrollamos, unos salarios, mirar que con la evaluación que hacen en este momento de los países de la OCDE, Colombia está en el último lugar con los salarios de los maestros, entonces mira que allí está, uno de los problemas graves es los salarios que tenemos los maestros, o con respecto a los maestros, la salud, sistemas de vivienda, que tampoco tenemos unas prestaciones adecuadas. La experta añade que frente a las garantías laborales es necesario que se amplíen las plantas de personal, se respete el derecho a la protesta y se cumpla con lo pactado con FECODO en los acuerdos 2019 y 2021. En este sentido, el próximo gobierno deberá priorizar en la educación preescolar, básica, media y superior, para de esta manera comenzar a aminorar la deuda histórica y fortalecer el sistema educativo en beneficio del derecho fundamental a la educación y la dignificación de la profesión docente. En este 2022, los retos que en lo laboral deberá asumir el próximo gobierno será reducir la informalidad, aumentar el empleo y dar garantías a los trabajadores, esto a través de políticas laborales que beneficien realmente a los colombianos. Un aumento en el salario mínimo con tintes políticos por la época electoral de este año, malas condiciones laborales, miles de empleos que aún no se recuperan y una informalidad con cifras récord. Esto es lo que deja el gobierno de Iván Duque, un escenario sombrío al que el nuevo mandatario que llegue a la casa de Nariño en agosto deberá hacer frente para mejorar y dignificar la situación que viven millones de trabajadores en todo el territorio nacional. El próximo gobierno va a tener varios retos. El primero de ellos es el empleo. Creo que el reto más importante de Colombia es el empleo. Hemos perdido empleos que no se han recuperado y los que se han recuperado son de muy mala calidad. Entonces, el primer reto es generar empleo de calidad, trabajo decente, trabajo y empleo formal. Y eso se hace fundamentalmente replanteando el modelo de desarrollo económico, promoviendo un desarrollo empresarial más diversificado, un desarrollo empresarial que agregue valor en la economía, que genere empresas de mayor rentabilidad y que puedan pagar mejores salarios. Yo creo que es el principal reto. Eso replantea un rediseño de toda la política económica, tasas de interés, tasas de cambio, impuestos, etc. En segundo lugar, el tema del hambre, asociado al desempleo y a la pérdida de ingresos. Y en ese sentido sigue vigente como una propuesta urgente la renta básica permanente o de emergencia, una renta que va orientada a fortalecer la demanda interna, va a contribuir a ese desarrollo empresarial. En tercer lugar, el tema de la seguridad social. No podemos seguir generando, digamos, empleo formal a través de la precarización. El decreto 1174 debe ser derogado, como lo plantean las centrales obreras, en la negociación del salario mínimo. Un decreto que pretende acabar con lo poco que tenemos del régimen contributivo de la seguridad social. La idea es que el régimen contributivo hay que fortalecerlo, hay que redefinirlo, hay que sacarlo de la lógica de mercado, pero no puede ser la destrucción de las pensiones, de los riesgos laborales y de la salud en el trabajo la solución, digamos, al desempleo. De acuerdo a la Escuela Nacional Sindical y las centrales obreras, mientras el gobierno no derrogue el decreto 1174, este continuará perjudicando a los trabajadores. Es por esto que en las elecciones de este año los colombianos le deben apostar a candidatos con propuestas que redunden en beneficio de la clase trabajadora y los pensionados del país, a través del redireccionamiento del régimen contributivo, la creación de nuevos puestos de trabajo mediante vinculación laboral, la garantía de condiciones laborales dignas y el respeto a la negociación colectiva y la protesta social. En materia de política y relaciones internacionales, son varios los escenarios a los que tendrá que hacer frente el gobierno que llegue a la casa de Nariño, ya que la corrupción, el favoritismo y la indolencia con el pueblo no pueden seguir siendo los rasgos de un primer mandatario. Tras un mandato que ha gobernado en contravía de las necesidades y peticiones del pueblo, es trascendental analizar cuál debe ser la propuesta del nuevo gobierno en materia política y de relaciones internacionales en busca de abrir caminos para salir de la crisis en la que se encuentra el país. Cuando se emplean los TLCs sin una planificación que permita fortalecer la industria nacional, que permita algún grado de proteccionismo, el efecto que tiene es que se empiezan a quebrar las industrias y eso se ve reflejado en que, primero, la participación de la producción nacional en el mercado comienza a tener una importancia mucho menor y, segundo, comienza a aumentar el déficit comercial. Evidentemente, estamos ante una crisis ambiental muy importante, muy inminente. Entonces, hay que hacer unos esfuerzos muy grandes, pero tienen que ser unos esfuerzos en cooperación internacional. Colombia sola no puede enfrentar el cambio climático. Política de drogas hasta este momento ha sido un fracaso y un desastre para el país. Tenemos el problema del narcotráfico, que es un problema que nos genera violencia, que nos genera ruina. En todos los datos científicos que tenemos al respecto, no se ha hallado nunca que invertir más en la lucha contra las drogas, reduzca el consumo o reduzca la producción de drogas. Entonces, ese enfoque no nos ha servido para absolutamente nada. Los acuerdos de paz son muy importantes, muy ambiciosos. El gobierno los ha dejado a un lado, pero además de que los han dejado a un lado, también es cierto que es muy difícil que Colombia enfrente todo ese proceso sola. Necesitamos más cooperación, más esfuerzo internacional y del que nos han dado ya, que es muy apreciado, pero necesitamos todavía más. Históricamente, Colombia se ha caracterizado por ser tan juicioso con los compromisos multilaterales y por adoptarlos todos casi que sin revisar, solo por el hecho de tener algún tipo de prestigio a nivel internacional, mejorar la imagen del país, que pueden ser elementos importantes, pero cuando uno se detiene realmente a ver los compromisos internacionales que estamos adoptando, no siempre necesariamente todos van a ser mismos convenientes para el país. En este sentido, el nuevo gobierno deberá apostarle a la implementación de políticas que beneficien a la mayoría de los colombianos y no a sectores específicos del país, atacar a la corrupción y gobernar conforme a principios éticos y morales, por lo que los nombramientos para los puestos en entidades públicas, embajadas y consulados tendrán que ser por mérito y no para pagar favores. Y a esta hora de la mañana, el profesor Domingo Ayala Espitia, fiscal de la Federación, habla sobre los retos en materia social, laboral y educativa de los colombianos para este año que inicia. Muy buenos días al Magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Este año 2022 es un año de grandes luchas. Debemos articular la lucha sindical y social con la lucha política. Expresiones muy importantes de los diferentes sectores sociales. El estallido social, donde FECODE y muchos movimientos han jugado un papel importante para empezar a construir el país del tamaño de nuestros sueños. Un país democrático, un país en paz, un país donde se respeten los derechos laborales, donde avancemos en la conquista importante de tener un estatuto de trabajo, un estatuto docente que reivindique a los trabajadores en lo que significa el trabajo, en condiciones dignas y que de alguna manera es lo que produce riqueza. Eso es muy importante de no olvidar en estos procesos. Vamos a exigir el cumplimiento total de los acuerdos pactados entre FECODE y el gobierno nacional. Importante la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Tiene que ser nuestra meta conquistar esa reforma constitucional. De igual manera, conquistar el nuevo estatuto docente que dignifique nuestra profesión y haga posible los sueños de tener un estatuto que desarrolle la libertad de cátedra, pero algo muy importante que desarrollemos la pedagogía crítica en el marco de estos grandes esfuerzos en lo que tiene que ver con construir un país para todas y todos. Los invitamos a seguir en esta lucha. Recordemos, la unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas, no habrá victorias. Que pasen un feliz fin de semana. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. El asesinato a líderes sociales, sindicales y ambientalistas ha sido una constante en los últimos años y la represión al derecho a la protesta se ha convertido en una política de Estado. Por eso, hoy socializamos las propuestas que el próximo gobierno deberá tener en cuenta en materia de derechos humanos y movilización. Respetar la vida es la deuda más importante en materia de derechos humanos que tiene el país. Es por esto que el nuevo gobierno deberá trabajar en esta problemática que en los últimos años se acrecentó y que ha sido rechazada por organizaciones nacionales e internacionales. Asimismo, garantizar el derecho constitucional a la protesta social que durante el gobierno de Iván Duque ha sido atacada y estigmatizada tendrá que ser otra de las políticas a las cuales le apunte quien llegue en agosto a la Casa de Nariño. Lo que se espera de un gobierno verdaderamente democrático y por la paz es que coloque al centro de su programa la garantía efectiva de los derechos humanos. No solamente de los derechos fundamentales, de derecho a la vida, de las libertades, sino de los derechos en su conjunto, integralmente, los derechos socioeconómicos, ambientales, culturales, colectivos, es el conjunto de los derechos. Un gobierno realmente sintonizado con las necesidades del país se va a identificar precisamente por la garantía de derechos. El incremento de homicidios de líderes sociales, sindicales y ambientales y los señalamientos a la movilización social que en 2019 y 2021 dejaron decenas de asesinatos y de víctimas de desapariciones forzadas, violencia física, agresiones sexuales y detenciones arbitrarias son la consecuencia de la falta de políticas públicas y de reformas estructurales que estén pensadas en pro de salvaguardar la integridad de la población y de garantizar, respetar, proteger y promover los derechos humanos. Para garantizar los derechos humanos se requieren reformas estructurales por supuesto, reformas estructurales comenzando por el derecho a la vida, tiene que atenderse en este sentido el garantizar el derecho a la protesta que está consagrado en los acuerdos de paz, la ampliación de las libertades y de la reforma política, el derecho al voto transparente, no podemos continuar en un país donde es la criptocracia electoral y la criptocracia de los contratos la que defina los gobiernos y las coaliciones gubernamentales. Si bien medidas como estas son esenciales para avanzar en derechos humanos y fundamentales como la movilización social en el país, también es imperativo respetar y acoger las recomendaciones que en esta materia han hecho instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, pues se constituyen en una ruta para la creación e implementación de políticas orientadas a salvaguardar el Estado Social de Derecho y la democracia. El 2021 cerró con todos los alimentos al alza, la inflación disparada y una serie de medidas que benefician a la banca. Por eso, quien lidere el país en el próximo cuatrienio deberá tener en su agenda políticas en materia económica con perspectiva social. La crisis económica que profundizó la pandemia sumado a las malas decisiones de Duque, quien lleva tres reformas tributarias durante su gobierno, hoy ascen de Colombia el segundo país más desigual de América Latina después de Brasil, según un informe del Banco Mundial, dejando en evidencia que la estructura tributaria nacional no funciona para reducir los altos niveles de jerarquía social y las políticas para el pago de impuestos, un panorama que refleja la urgencia con la que el próximo gobierno deberá comenzar a evaluar e implementar políticas que realmente ayuden a superar la crisis económica nacional. Digamos que yo creo que el primer punto, reducir la desigualdad a través de una estructura tributaria progresiva en que podamos redistribuir las cargas de quienes son los que pagan impuestos. Lo que hemos venido diciendo es que el 1% de la población, las 500 mil personas más ricas de Colombia son las que deberían tener una tarifa de renta de personas naturales más alta y en la medida en que las personas naturales más ricas paguen más impuestos, los impuestos, la carga tributaria de las empresas debería disminuir para que estas empresas sean más competitivas. Entre otras cosas, porque tenemos algo que no funciona muy bien en nuestra estructura y es que las pequeñas, las medianas y las grandes empresas pagan la misma tarifa, que es un absurdo si lo que queremos es promover la empresarización, que haya más empresas que demanden más fuerza de trabajo, las pequeñas, las medianas y las grandes deberían tener tarifas diferenciadas. En este sentido, el experto precisa que el próximo gobierno también debe tener presente las rentas laborales en Colombia, ya que no es acorde que los trabajadores paguen más impuestos que los mismos dueños del capital, una estructura que debe revertirse. Asimismo, considera que se deben crear estímulos tributarios para el sector más impactado por la pandemia que son las mujeres. Necesitamos recuperar la capacidad del Estado de intervenir para orientar la inversión hacia las actividades que generan prosperidad y generan desarrollo económico. Y esto lo puede hacer a través de políticas tributarias, puede tener tarifas diferenciadas de impuestos por tamaños de empresas, puede cobrar más impuestos por actividades improductivas, puede cobrar más impuestos por actividades especulativas, puede cobrarle más impuestos o poner digamos más tarifas a quienes se llevan la plata del país. Todo eso lo puede hacer a través de la política fiscal que es del resorte del gobierno nacional y enviar el mensaje de que en Colombia sí se tiene que invertir, en Colombia sí se puede crear riqueza, pero se tiene que pagar lo justo para que el Estado pueda operar. Finalmente, en materia tributaria y económica, el gobierno 2022-2026 como política bandera deberá establecer mecanismos de control para los paraísos fiscales que altos funcionarios del Estado y empresarios tienen fuera del país para de esta manera evitar que las ganancias que se generan en Colombia se fuguen a otras naciones. durante los últimos cuatro años el acaparamiento de poderes alrededor de la figura del presidente han hecho tambalear la democracia, por ello en un año electoral como el 2022 será fundamental velar por la transparencia y el respeto de la constitución política nacional. Este año, Colombia tendrá la posibilidad de vivir una transformación como país si se tiene en cuenta que en las elecciones hay mayor diversidad de propuestas y alternativas. Con un Congreso tan cuestionado como el actual y tan alejado de la realidad nacional es responsabilidad de los ciudadanos elegir bien para fortalecer la democracia nacional. En este sentido, la Fundación Paz y Reconciliación plantea qué deberá suceder en las urnas para que el país tenga un cambio de 180 grados en su democracia. En primer lugar, respecto a la labor del Congreso de la República se hacen necesarias dos reformas importantes. Primera, una reforma al poder nominador, es decir, a la potestad que tiene el Congreso de la República de elegir ciertos cargos dentro de órganos de control y órganos de justicia electoral. Se trata del poder que tiene el Congreso para elegir a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, tristemente recordado por tener magistrados que han absuelto a personas que deberían estar investigadas por hechos de corrupción. También el poder nominador de elegir al Contralor General de la República, a la Procuradora General de la Nación o al Defensor del Pueblo. También dentro del Congreso de la República hay que hacer una reforma supremamente importante y es la reforma asociada a la Comisión de Acusaciones dentro de la Cámara de Representantes. Esta comisión debe ajustarse, debe renovarse, debe reformarse en donde haya mayor independencia por parte del Congreso de la República para investigar a los grandes aforados de este país, como es el caso de los presidentes y expresidentes. Hay una segunda gran reforma que se tiene a hacer en Colombia en materia de democracia, en materia de elecciones y es una reforma real al Código Electoral colombiano, no la reforma que vimos aprobada en el 2020 que no genera ningún tipo de garantía ni de transparencia ni de solución a los problemas asociados al fraude electoral. Esta reforma al Código Electoral tiene que pasar por dos cosas importantes. Primero, el sistema del software o de los softwares dentro de la registraduría para que sean software de carácter propios y que no pertenezcan a privados y además para que sean softwares que generen auditorías transparentes. La segunda gran reforma dentro de ese Código Electoral tiene que pasar por mecanismos eficientes dentro de la observación, la auditoría, los testigos electorales y jurados para que se generen garantías de transparencia respecto a los procesos de escrutinio, respecto a los procesos de selección de los jurados, así como la designación de recursos para procesos de contratación dentro de la registraduría. Y finalmente tenemos que plantear una gran tercera reforma política en la cual se establezcan mecanismos reales de castigos y sanciones a los partidos políticos que tradicionalmente han venido avalando para las diversas elecciones a los mismos y a las mismas personas que hoy ponen en riesgo a la democracia. El experto enfatizó en la importancia de establecer castigos a los partidos que siguen avalando candidatos cuestionados e investigados, a pesar de que están advertidos y contrario a la normatividad continúan apoyándolos, más aún si se tiene en cuenta que el Congreso es uno de los contrapesos del presidente y como ha demostrado Duque en su periodo se requiere recobrar la independencia y separar los poderes para blindar el Estado social de derecho. Y no podemos finalizar nuestro programa de hoy sin el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación el profesor William Henry Belandia Puerto. Un saludo al Magisterio colombiano a nuestros padres madres y estudiantes nos preparamos para este 2022 con una escuela de la presencialidad pero también con condiciones y por eso le decimos al gobierno nacional hay que cumplir los acuerdos hay que garantizar los maestros y maestras que hoy demandan nuestras instituciones educativas porque terminamos el 2021 con un faltante de maestros en estudios que se hicieron desde el mismo ministerio con la Secretaría de Educación que demostró la necesidad y la urgencia para que se inicie ese año para toda nuestra niñez y juventud no solo con las condiciones que hoy exige la escuela para el aseo para la protección para la vida con los protocolos de la bioseguridad sino con los maestros y maestras que requiere el proceso educativo de manera que sea garante como debe ser para nuestra niñez y juventud en consecuencia hay que revisar todos estos temas hay un tema fundamental que es el de las relaciones técnicas porque hay que revisar también el tamaño de la clase ya que hay aulas donde el espacio físico desborda la capacidad instalada por el número de estudiantes que hay y por eso en ese proceso de presencialidad que hoy es fundamental para los maestros y maestras tiene que también hacerse ese análisis y organizar la escuela de manera que esta presencialidad permita la garantía plena del derecho a la vida a partir de la materialización de los acuerdos de la implementación de los protocolos y de que el gobierno cumpla en estos temas que son fundamentales en ese ejercicio del acto pedagógico que los maestros hemos defendido siempre lo hemos garantizado y lo hemos cumplido a cabalidad con nuestra niñez y juventud y por supuesto parte de ello es la garantía plena al derecho a la salud próximo a entender hay dos contratos ya se hizo una prórroga hasta el 31 de octubre del 2022 con los ochos que se vencieron el 22 de noviembre y necesitamos que se adelanten las acciones para ese cronograma que con los equipos estructuradores que tienen que darse la pela en la organización del pliego del documento de selección definitivo del manual de contratación permita adelantar de manera oportuna y con la garantía y la transparencia que hoy hemos exigido desde la federación siempre se materialicen todos estos procesos de tal forma que se articule el derecho a la salud de los maestros y sus familias el derecho a la seguridad y salud que hemos estado discutiendo y que le hemos estado exigiendo que uno se materialice como está establecido en el 1655 y que lógico en estos tiempos tienen que articularse de tal forma que durante este tiempo se garantice todo el proceso la invitación pública que permita la selección y por supuesto la materialización de un contrato que haga exigible y que obligue a los prestadores a que cumplan a cada día lo que allí se afirme que tengan la infraestructura que cumplan con los estándares y que se dignifique de fondo y de una vez por todas la salud de los maestros y sus familias y el derecho a la seguridad y salud del trabajo del magisterio colombiano hasta aquí nuestro encuentro de hoy recuerden que toda la información oficial la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales en Facebook Twitter e Instagram también a través de nuestra página web www.fecode.edu.co y no olviden que en nuestro canal de YouTube podrán encontrar todas las emisiones de nuestros programas gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia feliz día y feliz semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!